¿Qué le pasa al nene? Al nene ¿Qué? Mira, Draco ¿Qué te pasa? Mira, salte de ahí que ahí va papá Ahí va papá, salte Abajo Abajo ¿Qué no? ¿Y por qué no te vas a bajar? Bájate Ahí voy yo Vamos, salte Abajo Permiso Salte Ahí voy yo El bebé va abajo En la camita Vamos, a la camita Sí, a dormir ¿Y por qué no vas a dormir? ¿Ah? Te vas a caer Abajo, vete abajo ¿Qué? ¿Qué? Mira Papá va a trabajar Un besito Un besito Un besito Un besito No No ¿Y por qué no? Ay no Hoy estás rebelde ¿Qué te hizo papá? Si papá no te ha hecho nada Papá te bañó Y te puso lindo Y mañana hay que recortarte Ajá Porque me voy a trabajar Y te quedas solito Eso es Que te quedas solito El bebé Si Ay bendito Ay momio Ay momio El nene El nene se queda solito Ay Dios mío Está llorando Si Es que tengo que ir a trabajar Bebé Salte Salte Ah Da un break Si Vente al piso Al piso Al piso Abajo No No va para abajo Espérate Deja mañana Está bien Está bien Pero dejamos un lado Dejamos un lado Vamos Dejamos un ladito Dejamos un ladito Papá Un ladito Papá Que voy para la computadora Para el Facebook Vamos Salte Dale Da un break Da un break Da un break A papá Ay Dios mío El nene Ay momio Si Si Gracias.